El otro es cuestionable para algunos, reconocido para muchos otros, pero yo creo que no ha habido en América Latina un hombre tan golpeado por la adversidad en su vida política presidencial. Me refiero, lo platicábamos hace unos días, a Ernesto Samper, presidente colombiano, que por cierto sufrió mucho antes de ser presidente un atentado que casi le cuesta la vida en esa época violenta de Colombia, pero que no solamente tenía a más del 40% de su territorio dominado literalmente por la guerrilla, sino que además batallaba con todo el problema de la droga, de los cárteles de la droga, del crimen organizado y con los cuestionamientos que permearon su campaña por supuestamente la infiltración de esos dineros del armotráfico en su campaña política. Entonces Ernesto Samper se defendía todo el tiempo, recibía cuestionamientos permanentemente de su población y a nivel internacional. Y cuando nos recibe en el Palacio de Nariño, en Bogotá, una de mis primeras preguntas fue Señor presidente, me da la impresión de que usted se pasa más tiempo defendiéndose que gobernando. Y a él se le abrieron los ojos así, como decía, qué pregunta es esa. Pero fue muy honesto y le agradezco mucho esa honestidad, Fernando, porque repito, si yo veo un hombre en una situación verdaderamente crítica, la respuesta fue muy alentadora. Me dice, mire, me voy a decir algo que me dijo mi padre y que me lo sigue insistiendo en momentos de crisis política como la que yo vivo. Él me dijo y me recomendó mucho hacer caso y referencia permanente a una frase de un demócrata norteamericano. Y constantemente lo repito. El miedo tocó a mi puerta, la fe y la esperanza salieron a abrir y no había nadie. Si nosotros vivimos problemas, si nosotros sentimos que existen adversidades como las que tú sentías en aquella montaña, todavía me cuesta trabajo imaginarte corriendo por aquellos lugares, pero realmente creo que hay cosas que nos hacen meditar y pensar que a pesar de todo el entorno negativo que puede existir, siempre hay esperanza, siempre hay fe, siempre hay ganas. Y para culminar, no quitarte más este precioso tiempo, Fernando, yo te diría que lo primero que tenemos que hacer, como tú lo has dicho, es tener una meta clara. A los golfistas, cuando los están entrenando, y yo no soy golfista, realmente no es, creo que me duermo ahí, pero les piden en dónde quieres poner la pelota, imagínalo y generalmente tus movimientos, tu cuerpo, tu yo interior, coloque ese golpe que te va a llevar al punto donde quieres estar. Yo invitaría a todos a que pensemos en dónde queremos poner la pelota para hacerla llegar como con trabajo diario, con esfuerzo, sin perder la objetividad de la meta, sobre todas las cosas que yo creo que el día de hoy se está logrando, Fernando, contigo y te lo agradezco a título personal y a nombre de muchas personas. Nunca, jamás, dar los congresos. Muy bien.